Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde la Agricultura. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 4. Empezamos este episodio recomendando el canal Adictos a Guatemala, en donde vamos a tener muchísimas sorpresas para ustedes, lo vamos a dejar acá abajo en el link de la descripción. Vamos a empezar este episodio con un dato totalmente curioso que no habíamos mostrado antes. Les queremos contar que estamos en este terreno en donde les vamos a mostrar otro tipo de siembra que se ha hecho porque ya está hecho y también tiene un nombre, ¿cómo se llama? Monte Oreb. Vamos a ver acá en el área de Zacatepeque, de Guatemala, justo en San Bartolomé, Milpas Altas. Cada uno de los terrenos que podemos ver, este es uno, allá hay otro, allá más arriba hay otro, y así están divididos, tienen un nombre. Y hoy vamos a ver la siembra y el tratamiento de lo que es la haba. No sé si conocen, pero en esta temporada van a conocer bastante de nuestra Guatemala, de nuestros Zacatepeques y de nuestro San Bartolomé. Estas plantas que ustedes ven, se llaman haba. Por ejemplo, se come así verde, se coce, si ustedes quieren lo hacen en pulique, doradas, o sea, solo cocido con tomate y cebolla. Se puede preparar de diferentes formas. Y ahorita estamos en el proceso de la limpieza. Y esta haba tiene aproximadamente como unos dos meses de haberse sembrado. Y ahorita vamos a proceder a continuar la limpieza. Esta es la siembra de haba. Se siembra, igual que la milpa. Si usted quiere, le echa abono. Y si usted quiere, no le echa abono, pero para la calza, sí hay que echarle un poco de abono para que dé bonito. Ahora, si usted no le echa abono, pues sencillamente no le va a dar mucho y va a estar así como raquita y cabal. Ahí tenemos las matas de haba dentro de sus lugares respectivos. Pero acá hay otro tipo de hierbas que no nos van a servir para el cultivo. Entonces, esto hay que limpiarlo. Como estuvimos ocupados allá en lo que es el picado, siembra y tratamiento del maíz, hoy nos toca venir a este terreno a limpiarlo. Entonces, hoy vamos a proceder a la explicación de cómo está el antes y cómo lo van a ver después. Mi papá les va a explicar cómo se limpia y cuál es el tipo de delicadeza que se lleva a cabo. Voy a comenzar a hacer la limpieza de la haba y esto se hace así. Se le dan a su patada al monte para que se teque un poco. Y como este producto es bastante delicado, entonces se limpia así. Aquí va lo interesante. Por ejemplo, como ustedes ven, esta mata de haba está en alto, pero esta otra ya quedó en bajo. Entonces, vamos a seguir con la limpieza y vamos a jalar este monte que está cerca de la haba y lo vamos a dejar por acá para que la mata o las matas de haba queden libres del monte. Tiene que quedar ordenado el monte en medio para que las matas que quedan dado abajo no se queden con un monte al pie que son bien delicadas, con tantito, se quiebran. Entonces, por eso es de que se tiene que tener el respectivo cuidado de no dañarlas, pasarles el asadón cerquita, pero no cortarlas. Y continuamos con la limpieza. El proceso de limpieza de la haba es totalmente delicado porque como es delgado, cada uno de los tallos de las mismas tenemos que pasar con cuidado. Ahora procedemos a nuestra cámara rápida en donde vamos a limpiar nuestro primer surco de haba. Y vamos allá. ¡Gracias! 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 Vamos a ver en las tomas épicas es la fruta que se llama Anona. La tenemos por acá. Esta al partirla a la mitad ustedes van a encontrar una parte blanca y es la que se come y unas pepitas así súper grandotas que sirven para secarlas y volverlas a sembrar en un futuro. Este árbol tiene aproximadamente entre 4 y 5 años de haberse sembrado y ya está dando sus frutas en este tiempo. En septiembre es el mes de la Anona también. La pera es la pera Tennessee. Totalmente blanquita, súper deliciosa. Me la estoy comiendo por acá. San Bartolomeo y Pasaltas es la cuna de la pera en donde se da pues del mes de junio, julio, agosto y septiembre. Estos son los 4 meses en el intermedio. Esta las usan para las alfombras del 24 de agosto que es la feria patronal de este lugar. Y también quiero contarles que este peral que están viendo por acá tiene 12 o 11 años de haberse sembrado. Si me recuerdo desde muy pequeño que este lugar era un bosque total pero se hizo la reforestación y se sembraron este tipo de plantaciones. No solo existe esta pera. Esta es la Tennessee, está la Kiefer, está la pera mexicana y muchas más. Es algo muy bonito porque la gente que viene acá se entera de que hay peras y mucha gente se lo llevan a su lugar de residencia. Las señoras que se dedican a la cosecha de la pera también se lo llevan un día antes. La cortan, la lavan, la empacan y se la llevan a la terminal de la ciudad capital de nuestra Guatemala. O sea, a la ciudad de Guatemala. Ahí es donde ustedes las pueden encontrar y pues ahí estamos y las seguimos probando. Aquí tenemos un lugar muy especial en el cual se almacenan este tipo de plantas. Por acá tenemos lo que es un ciprés que son unos árboles súper grandotes, súper gruesotes que crecen. Acá tenemos lo que es la manzanilla. Acá tenemos una planta de durazno, unas plantas de aguacate y por acá hay mucha más manzanilla. Algo que sí tienen que conocer ustedes acerca de la fruta, ¿verdad? De Guatemala y precisamente de Zacatepeque, de nuestro San Bartolomé. Aquí nosotros lo que tenemos es que estas manzanillas crecen un poquito más gruesas a la manera de cerrar el dedo. Ya se puede cortar, se hace una pequeña franja que le llaman injerto, se mete lo que sería un durazno o una pera y un vástago que se mete en esa ranurita y luego se le pone cera encima a nuestro corte y se le pone un pedazo de trapo y se amarra con una cinta de tela para que podamos tener lo que son las peras como el peral que acaban de ver en la escena anterior. Acá es donde almacenamos este tipo de plantas para que puedan estar tranquilas, para que les caiga la lluvia y el tiempo en el que llueve es también junio, julio, agosto y septiembre. Una parte de octubre para mi cumpleaños que es el 22 de octubre siempre llueve. Es como parte final de la lluvia. Ya por ahí el 30 de octubre, ya comenzando noviembre ya es más aire que otra cosa para los barriletes y todo. Por aquí podemos encontrar lo que es una mata de manzana y por ahí está su primer manzanita y ha sido injertada sobre la manzana patrón. Justo ahí se ve una pequeña ranurita en donde están unidas y ahí es donde se puede generar lo que es una manzana un poco más grande y esperemos a que crezca y que den muchas manzanas. Este es un árbol de manzanilla que se usa para el día de los santos y para también hacer collares para lo que es el 24 de diciembre. Pero ahora lo hemos cortado. Este árbol que ustedes ven es un árbol de membrillo que está injertado sobre la manzanilla. Así que si ustedes quieren convertir la manzanilla en un árbol de membrillo tienen que injertarle un vástago de membrillo y como ustedes pueden ver este ya es un árbol de membrillo y da membrillos grandes un aproximado como así lo que usan para las jaleas para saborear un delicioso francés. Pero si ustedes quieren convertir el árbol de manzanilla en un peral le van a injertar un vástago de pera de lo que ustedes quieran mexicana Tennessee o sea redonda o si ustedes quieren también se puede injertar la caifer sobre la manzanilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá también a la par de estas naranjas deliciosas que ya darán más adelante ya estarán más maduritas y se podrán comer ya degusté de una y la verdad están súper deliciosas tiene aproximadamente entre dos o tres años es algo que también se da acá en Tierra Fría. Bueno y acá tenemos el resultado final de cómo debe de quedar la haba ya limpia ya bien tratadita ahí está ya se siente mejor ya se ve mejor y queda de lujo la verdad está muy bonito el lugar está muy bonita la limpiada y luego vendrá lo que será la calza y todo eso va a ser muy importante que ustedes sigan aprendiendo acerca de la cultura y la agricultura guatemalteca gracias por estar en este episodio número 4 nos miramos en la siguiente sorpresa que tenemos para ustedes en el canal hasta la próxima que estén teniendo un excelente día una excelente tarde una excelente noche y con permiso